Buenos días a todos. A continuación te vamos a hablar sobre lo que es la periocitis tibial. La periocitis tibial es un dolor que se caracteriza a lo largo de la parte interna de la tibia, que es en esta área que está aquí. También es conocida como síndrome del estrés tibial. Normalmente se dan a personas que les gusta correr o son corredores, y también personas que hacen deporte o actividades de mucho impacto. Entonces para lo que es la periocitis tibial es recomendable colocarse con presas frías por 15 minutos varias veces al día y también hacer ejercicios de estiramiento y obviamente tomar su reposo de una a dos semanas para que el dolor vaya disminuyendo. Y es importante mantener los estiramientos de los ejercicios de manera diaria para evitar este tipo de dolor. El primer ejercicio que vamos a realizar son estiramiento de los gemelos. Vamos a colocar una silla al frente o puede ser en la pared. Colocamos un pie hacia adelante y el otro hacia atrás. El pie que va a ser atrás es el que se va a estirar los gemelos. Es importante que el talón no se despegue del piso. Voy a hacerlo más acá para ver si lo hablas. Que el talón no se despegue del piso y la pierna que está hacia adelante es la que va a llevar el cuerpo hacia adelante para estirar los gemelos. Ahí vamos a sentir que se está trabajando, se está tensionando esta área y vamos a mantener este movimiento contando hasta 15, lentamente y lo hacemos del lado contrario. El siguiente ejercicio también con la silla lo que vamos a hacer es levantamiento de talón. Lo podemos hacer como en un escalón o lo podemos hacer normalmente en el piso. Nos sostenemos de la silla y vamos a elevar el talón de esta manera e igual vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. El siguiente ejercicio es sentado en una silla con una silla al frente. Vamos a hacer unas cuclillas o sentadillas, pero la idea es que los pies un poco separados intentamos sentarnos en la silla de esta manera, sentamos y levantamos. Son unas sentadillas o también se le llama posición de cuclillas. Y esto igual lo vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. El siguiente ejercicio en una silla es que con los dedos vamos a golpear el piso de manera suave, es como un golpeteo suave de los dedos de esta manera con el piso. Hacemos igual 3 series de 15 repeticiones. El siguiente ejercicio es hacer garras con los dedos de los pies, como intentando agarrar algo. Podemos colocar una toalla y arrugar la toalla con los dedos de los pies. El siguiente ejercicio para también lo que es esta patología o lesión de el síndrome del estrés tibial es realizar movimientos con el tobillo hacia arriba y hacia abajo. De igual manera, tiene que ser 3 series de 15 repeticiones. Y el último ejercicio es dibujar con el dedo gordo del pie el abecedario. Vamos a dibujar la A, la B, la C, la D y así sucesivamente. Y se hacen 2 series de dibujar con el dedo gordo del pie el abecedario. Estos serían todos los ejercicios y es recomendable después de realizar una actividad física, ya sea correr, ya sea hacer ejercicio en casa, ir al gimnasio o algún tipo de deporte, es recomendable después de estas actividades estirar, hacer estos ejercicios y colocarte hielos por 15 minutos. Es con presas frías o también puedes colocar el hielo dentro de una toalla y la colocamos en el área. Si tienen alguna pregunta, saluda a todas aquellas personas que están aquí conectadas. Más adelante estaremos haciendo otros videos para recomendaciones de diferentes tipos de lesiones que se presentan comúnmente en deportistas, también en personas que tienen muchas posturas inadecuadas al momento de hacer sus actividades diarias o actividades laborales. Nos vemos más adelante. Bye.